hola cómo están mis amigos bienvenidos nuevamente a otro tutorial el día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente paso que es la parte 2 de nuestro vídeo pintando un pesebre de carita de niño entonces los primeros pasos ya los había realizado que fue en el vídeo parte 1 donde utilizamos pintura negra pomeado blanco y envejecimos con café quite acá en este paso vamos a trabajar con acrílicos y para realizar luces o efectos de la ropa vamos a utilizar acrílico verde acrílico amarillo acrílico blanco y acrílico azul espero les guste no olviden suscribirse a mi canal y me regalen una manito arriba el siguiente tono que estoy aplicando es un acrílico verde lo vamos a aplicar de 3 a 4 capas dejando secar una capa de la otra asimismo vamos a realizarlo con los siguientes acrílicos vamos a trabajar de acrílicos oscuros a tonos claros lo puedes realizar con un pincel seco o con espona con un poquito más a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para trabajar con el verde oscuro voy a utilizar el verde lima, amarillo y blanco. Con él voy a resaltar las luces. Lo podemos hacer con pincel seco o esponja igualmente. Gracias por ver el video. 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 Vamos a trabajar, recuerden con el tono amarillo, blanco y verde lima. Vamos a combinar sus tres tonos y lo vamos a aplicar en la capa resaltando sus pliegues, sus altos relieves o también podemos matizar desde la parte de abajo hacia arriba. Gracias por ver el video. El siguiente tono amarillo. El siguiente tono amarillo. El siguiente tono que voy a aplicar es un minutito, lo voy a aplicar pincel seco dentro de la capa. Esto me va a resaltar aún más la ropa que tiene el rey maco. ¡Suscríbete al canal! Vamos a combinar el tono vino tinto con un amarillo y blanco. Esto vamos a resaltar el tono vino tinto. También podemos utilizar el acrílico rojo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y así es como ha quedado la segunda parte de pintando este hermoso pesebre carita de niño. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y regalame una manito arriba. Recuerde que estaremos subiendo la parte 3 y 4. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.